¡Suscríbete! ¡Ahí está allá, güey! ¡Ey! ¡Para piloto! ¡Para piloto! ¡Y ya te cargas, güey! ¡Dale! ¡Para allá! ¡Aca! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Fuey! ¡Garramos el vuelo! ¡Ahí ya, ya! ¡Ahí ya, dale, dale! ¡Para acá! ¡Está hundiendo! ¡Para acá, dale! ¡Fuey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 A ver, Jerry, a ver, Jerry, dale, güey. ¡Que siga un Jeep! ¡Que siga un Jeep!